Así es gente, la fecha oficial de la nueva temporada de Capitán Tsubasa será en... ¡Hey! ¿Cómo están amigos del balón? ¡Espero que muy bien! ¿Y yo aquí? ¡Genial! Y sí, y sí, el título chicos, el título, alto spammer wey, alto GG, pero no, 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 no es oficial, pero ojo, ojo, antes que te vayas, antes que te vayas, déjeme decirte una cosa, al terminar este video me vas a dar la razón, me vas a decir, tienes razón, esa es la fecha oficial coño, esa es la fecha, así que vamos a hablar, eh, mi opinión Y obviamente lo que va a pasar, ¿cuándo saldrá? Porque es que, a ver, todo está dicho, todo está escrito, es como que, está escrito coño, y vamos a hablar acá en vivo y en directo, sin corte, así, pongo un gameplay, voy a poner un gameplay ahí de fondo, jugando yo mamadísimo ahí al Dream Team, si no vieron los videos anteriores de los gameplays, pues son un cabo de risa y ahí lo tienen abajo en la descripción, no, no, en la descripción no, en la descripción no, lo tienen ahí en el canal, vayan al canal y también tienen un montón de videos coño, denle un vistazo, bueno vamos a empezar, a ver ¿tienes la fecha oficial de lanzamiento? vale, primero que déjame decirte que no, no coño, pero espera, te voy a dar una fecha que creo que va a salir, y vas a decir, y obviamente te voy a dar las razones, te voy a dar razones de por qué esa fecha, y tú vas a decir oye, 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 sí, 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 bueno, así que quédate hasta el final del video porque créame que esta fecha lo dice todo, coño, lo dice todo, bien, a ver, por dónde empezamos, déjame decirte primero que, capitán, vamos a, vamos a ir al primer episodio de Capitán Subasa, el primer estreno que fue acá en Argentina, pues, en los canales de Cartoon Network, todo eso, fue el 2 de abril, del 2018, 2 de abril, ok, tú dirás, 2 de abril, pues, ¿qué tiene que ver eso? Pues, déjame decirte que el 2 de abril, encima, bueno, bueno, el 2 de abril no tiene nada que ver, pero fue una fecha o fue una época donde el fútbol, donde el fútbol era considerado el centro de la atención, el centro de la atención, ¿por qué? Porque el 2018 fue el mundial de fútbol del 2018, de Rusia, y tú me dirás, pues, ¿qué tiene que ver eso? Pues, déjame decirte que, bro, ahí te respondo, coño, que el, que no me lo puedo tomar en serio, a ver, el 2 de abril salió, 2018, y el mundial de fútbol de Rusia se estrenó, se inauguró, el, el, entre el 14 y el 15 de junio, ¿vale? O sea, que fue unos meses antes, el estreno de Capitán Suazo, y después, unos meses después, salió el mundial de fútbol, ¿vale? Entonces, ya tenemos esa, esa base, ¿no? Esa base. Vale, vamos a dar ahí más, 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 más objetivos para que vean que sí va a haber tercera temporada, coño, y que no, 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 que mucha gente me dice, va a perderse un retrasado, que quiere tener la tercera temporada, va a perderle pollas, pero no, brothers, tranquilo, yo te voy a dar la noticia, ¿no? Que aquí, aquí estamos todos pacíficos, aquí puedes comentar tu, tu opinión, y créanme que cuando termine el video vas a decir, va, con, 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 concuerdo contigo, coño, eh, por esta vez, concuerdo con el, sí, bueno, eso, venga, siguiente, pues, a ver, eh, pues eso, ¿no? El, eh, Capitán Suazo salió unos meses antes que el mundial de fútbol se inaugurase, eh, pues, obviamente, la tensión del mundial sería increíble sacar un anime en donde se trate de fútbol, más aún sabiendo que tenemos un mundial de fútbol a pocas, a pocos días, o sea, bueno, veces, eh, increíble, ¿la pegaron? Sí, y te voy a dar una noticia más, el 94% le ha gustado, Capitán Suazo, o sea, fue un ranking, pero bestial, lo cual, lo cual, lo ha petado en las televisoras, un 94%, o sea, ¿estamos loco? Que fue muy bien recibido, y me está diciendo, va, 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 que tienen que ver, pues, eso, que va a salir, obviamente, va a salir, o sea, si no sacan tercera temporada es porque son un gil, bueno, o sea, el creador, el creador no sé qué está haciendo, porque, está perdiendo, primero que todo está perdiendo público, está perdiendo plata, está perdiendo de todo, al no sacar una entrega, o un opening, o un avance de la tercera temporada, pero, ojo, tenemos el juego Rise of the Champion, que muchos lo han visto, muchos lo han jugado, yo no, porque no tengo PC, la verdad, soy, soy el señor manco, pero, no han jugado, y han tenido escenas, pero escenas, ah, clarísimas, que van a salir en la tercera temporada, yo ya he subido, hay unos videos, de unas escenas que sacaron del juego, y lo sacaron así animado, es que es, ¿qué va a pasar, chicos? Es, o sea, lo que sacaron del juego, te lo aseguro que va a pasar en el, en el, en el, en el, en el ánimo original, obviamente, cambiando unas cositas, unos diálogos, unos, un poco de la animación, porque, a ver, nos comparemos, pero van a sacar, lo mismo del juego, a la tercera temporada, eso, en esta escena que ustedes vieron ahí, de, de, de hecho, voy a seguir subiendo más escenas, y, obviamente, con su respectivo análisis, curiosidades y errores, eh, más adelante, van a seguir viendo más escenas que, que, que tiene todo sentido de la tercera temporada, es que, es que, es que normal, y ahora, y ahora vamos al, 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 a la, a la punta del postre, ¿no? a la puntita, a la puntilla, coño, pues, vamos a decir, ¿cómo ando va a salir? Bueno, ya tenemos la base que, sacaron un anime de fútbol, que fue justo, donde, un año, donde se festeja, el fútbol, a nivel mundial, que es el mundial del fútbol, pues, déjame decirte que, ¿cuándo es el próximo mundial? El próximo mundial, es en 2022, en 2022, en Qatar, vale, tenemos, entonces, entonces, tú me estaré diciendo, ah, va, entonces, va a salir, en, 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 en el 2022, pues, déjame decirte que sí, brother, déjame decirte que sí, y hasta, hasta, te doy una fecha, te voy a dar una fecha, mira, el mundial de fútbol de Qatar, de 2022, se estrenará, o se inaugurará, se va a inaugurar, el 21 de diciembre, perdón, 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 diciembre no, 21 de noviembre, 21 de noviembre, oh, juego con la fecha, 21 de noviembre, el mundial pasado fue en junio, bastante meses de diferencia, entonces, ¿podemos esperar, en abril, el, del 2022, la nueva tercera temporada? a ver, bastante posible sí, pero si yo fuera de los creadores, los sacaría, unos dos o tres meses antes, del mundial de fútbol, porque es ahí, donde, donde toda la gente, pues, fue así, se emociona, compra televisores, compra, cosas, pantalla plana, para ver los partidos, para, para tener listo para el mundial, es ahí, donde, donde la atención del fútbol, si nota, puten un mundial de fútbol, yo, siendo, siendo creador del campeón subasa, yo diría, bueno, chicos, saquemos, campeón subasa, en la tercera temporada, en el, en agosto, saquemos en agosto, ¿por qué? porque, porque me suda la chingadera, yo, lo haría, yo apostaría, entre agosto y septiembre, de 2022, tercera temporada, Qatar, chicos, para el año, no creo que, no, no, a ver, es que para el año, no va a venir, 2021, está muy fuerte, la economía, últimamente, está horrible, aquí en todo el mundo, el del bicho, va a seguir, es que va a seguir, o sea, no, no, va a seguir el bicho, aquí en toda Latinoamérica, y tanto en Europa, todo eso, va a seguir, vamos a convivir con el bicho, un año más, quién sabe, un año, dos años más, no sé, pero, este año, para el próximo año que viene, créame que, es que no, no creo que saque una tercera temporada, para el año, podríamos tener noticia, sí, podríamos tener noticia, pero, no creo que, que se imita, para el año que viene, no, sería el año 2022, es que, tenía una reputación, de fútbol, a nivel mundial, tan grande, como es el mundial, de fútbol, sacarlo, en una época de fútbol, como es el mundial, un anime de fútbol, pues, hermano, bienvenido seas, te vas a, o sea, la gente está loquísima, con el fútbol, y más con el anime de fútbol, en esa época, sería brutal, brutal, tendría miles y miles de personas, apoyando al contenido de anime, que es Caprián Suiza, y una opinión, y una crítica, buenísima, obviamente, ya, hacerlo animado, ya es otra cosa, pero ya, todo el mundo lo vería, muy bien, entonces, va, 22, perdón, 22, en septiembre y agosto, ¿no? Pues, sí, brother, sí, yo creo que se estaría estrenando, por esa fecha, una, una tercera temporada, y los capítulos serían como, a ver, no sé si, si sería como, como la primera vez, que se estrenó acá, en la televisora Cartoon Network, que sacan un episodio por día, a ver, no lo sé, brothers, no te puedo decir que, que saquen un, episodio por día, esto ya fue grabado, ¿no? Esto ya fue grabado todo, y sacaron así, episodio por día, no fueron como otro anime, que sacó por una semana, y no, no lo tradujieron, pero, no lo tradujieron al latino, porque somos los fanáticos de fútbol, aquí en latina, chavales, ¡VIVA LATINOAMÉRICA, coño! Aquí somos fanáticos, brothers, somos fanáticos del fútbol, y, y Capón, lo ha pegado, es que lo ha pegado, sacar un anime de fútbol acá, lo ha pegado, ha sido un éxito bastante bueno, entonces, esperemos que, que lo traduzcan, obviamente lo van a traducir, es que somos, como nosotros, el fanatismo de latinoamérica, es el número uno de fútbol, es el número uno de fútbol, chavales, entonces, poniendo eso, obviamente van a sacar un traducido, y ojalá, que, que van a, es que van a sacar, yo no tengo, yo no tengo asegurado, que van a sacar, un capítulo por día, porque, no van a tener tiempo, sino van a, van a llegar justito antes del mundial, que termine la serie, y ahí, pues, bueno, ahí vamos, o sea, llega el mundial, y todo el mundo, y con las expectativas, genial, entonces, después de haber visto, cabrón en su casa, así que, eso chicos, entre agosto y septiembre, yo creo que vamos a tener, un capítulo nuevo, para el año que viene, no lo dudo mucho, lo dudo, y ojalá que me equivoque, y saquen para el año, pero, yo lo dudo mucho, pero como dije, el 2022, es el año del fútbol, por así decirlo, el mundial, y todo el mundo, está en expectativa, con el fútbol, entonces, sería una opción, muy buena, sacarlo en un momento de así, del fútbol, entonces, eso chicos, que opinan ustedes, les convence, que sea lo que dije, les convence lo que dije, pues, déjame en los comentarios, tu opinión, quiero saber tu opinión, si tú, a lo mejor, tú tienes otra opinión, otra clase de explicación, de cuándo, podría salir, aquí yo la leo siempre, chicos, yo leo siempre su comentario, por favor, aquí, escriban, por favor, que estoy, por favor, escriban a EA, y dijen su opinión, de cuándo, o, de cuándo podría salir, la tercera temporada, para ustedes, y si están con acuerdo conmigo, están de acuerdo conmigo, pues, digan, digan, gilipollas, no mentira, digan, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, coño, así que, nada más chicos, que decir, y nos vemos en el próximo, ojo por cierto, voy a subir, videos, ahora, videos, otra clase de, videos que, o sea, chicos, se viene la, la cuarta temporada, de Shinge Keno Kyojin, voy a subir, curiosidades de Shinge Keno Kyojin, aquellos que les gusta, Shinge Keno Kyojin, bienvenido, porque a mí me encanta, otra, otra voy a subir, voy a subir, que no lo voy a decir, porque se me va a hacer después, de cambiar su casa, pero bueno, eh, eso nada más chicos, y nos vemos en la próxima, el lunes, subiré un video, así que nos vemos en la próxima, cuídense, bye bye. Chau! Chau!